¡Esos dientes sados! ¡Eres tú! ¡Ay no! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? Ya están aquí en el mundo del motor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está cómoda ahí? Alguien quiere comer un corazón Un corazón con gafas y boca A ver, ¡guau! Bueno, aquí está Artur XD, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? La abuela del motor Bueno, la abuela que parece a Shakira Miren aquí, estamos tranquilitos Bueno, saludos a Chance Power A Eco Power, a toda la familia Del motor, a la gente de Tramos Valencianos, aquí estamos todos A nuestros amigos de Bornout Aquí estamos en la Renault 4 Y aquí estamos con el señor ¡Germancito! ¿Qué tal? ¿Ibarra Inversiones, no? ¿O Inversiones Ibarra? Ibarra Inversiones, no se equivoquen Bueno, yo soy Jimmy Melo El director comercial y fundador Piseo de Automóviles Y estamos hoy por primera vez, ¿no? En el circuito Gas 74 de Villena Hemos venido aquí a Villena Pero yo no me había enterado Particularmente que existía esto Y aquí está tan bonito Porque han dicho, pues, que Bueno, hace cinco años no estaba Lo que pasa es que le han metido Muchos Bitcoin aquí Y ha quedado muy chulo, ¿eh? Bueno, ¿qué tal has visto la entrada y todo? Está muy bien, ¿no? Sí, está guapas Muchos coches buenos, ¿no? Ni siquiera habían... Ni siquiera hemos visto algunos coches La verdad que están guapos, guapos Bueno, comenzamos aquí el vídeo A las 12 dice que nos van a invitar al circuito Para dar una vuelta a todos los coches Y pues vamos a ver qué tal, ¿vale? Bueno, acompáñenme Bueno, cuéntanos un poquito del evento ¿Dónde queda? Hoy es 23 de abril del 2023 Bueno, el sitio se llama circuito de gas 74 ¿La dirección? En la carretera Villena Y de kilómetro 1 Con 2 metros Y hoy el premio ¿Qué le van a dar de premio a la gente? Aquí están los premios Vehículo más antiguo Vehículo más lejano El más lejano de Carolina El asistente mayor edad Y club con más asistentes ¿Y club con más asistentes? Bueno, nosotros hemos venido sin club Pero bueno, ya sabéis que Ustedes o vosotros Sois parte de Automóvilis El club más grande del motor a nivel mundial Vamos a Cada año pues a innovar más En invitar más clubes Como los tramos valencianos El Club Celica España El Club Celica Valencia Aquí amigo Elvis Amigo Abel Saludos desde acá A Javi ¿A qué más? A Dani Al de Toyota Celica Y bueno A tanta gente que conocemos Que se nos queda corto el vídeo Hoy hemos venido con la Con la Renault Y con el Toyota Celica El de Immobiles Sí señor Bueno Vámonos A mostrar el vídeo Bueno Aquí las dejamos a Dejamos aquí a los que no quieren caminar El calor Bueno, este ya ha hecho sus compras Aquí Y aquí eso lo verán En el Museo del Motor ¿Vale? Bueno chicos Nos vemos ahora Hasta luego Albita Si quieren salir ya saben Ahí tienen la llave Tienen todo ¿Vale? Hasta ahora Si quieren más privacidad Por aquí Pero por aquí podemos entrar Nosotros Bueno, vamos A ver qué tenemos aquí al lado Señor Señor El Germancito Es un Renault De competición Donde el motor Lo tiene ¿Dónde? Aquí atrás Este no es turbo Este es maxi turbo O sea que este va como Como un cohete Bueno, de Renault Igual que la Renault 4 La furgoneta La tiburoneta O la Bumbunchakata Como le dice mi esposa Y nada Pues Lo que pasa que a este le hicieron Una entrada más pequeña Y este tiene una entrada más grande La verdad que está muy bonito Entraron con nosotros al principio Ahí hay otro La verdad que están preciosos Y me iba a comprar la miniatura de este Pero Él la encontró Y se la trajo Pero bueno Me alegro que la haya comprado Él Está en buenas manos la miniatura La verdad que está precioso Este gancho sí es de verdad Además Se nota que Está Mira A ver si se mueve Agárralo Moneda Dula Moneda Dula Y aquí está la Renault 4 Como siempre haciendo Sus Bueno Llevamos 3 días dándole Paseando Porque Mi hijo no quiere otro coche Sino este Pero cuenta que pasó con el escape Ahora cuando veníamos Ah se nos cayó Se nos cayó Y ya le hemos arreglado Con un Artilugio de MacGyver Muy bueno Pero bueno Son cositas Ahora está bien Lo que pasa que Le vamos a hacer unos escapes Estilo Corvette Que estamos ya con Jorge Nos vamos a inventar una tontería Pero va a ser dos escapes Uno Que si se usa El otro es de mentiras Vale Es solamente para postureo Entonces bueno Comenzamos desde aquí A la llave Allá para acá Bueno como quieras Como quieras A ver Vamos por aquí El Renault 4 Este También tiene Este imponuto De 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 pintura Es una pasada El coche Y lo mejor Que el señor Michelin Ya después de tanta crisis Ya está relajado Mira O Michelina Creo que es Michelina Bueno Y acá atrás hay una Esta es una pista Para los 4x4 Si justo aquí estaba Ahora mismo un coche Pero bueno Saldrá más tarde Si de estos de arena Ajá No 4x4 Bueno Igual Bueno el coche está precioso La verdad Muy bonito Está super Y aquí mira Quien está ahí Adivinen El Farid Este lo conozco Este también El Elvis español Y el Elvis El Elvis Bueno Tenemos por aquí Vamos a ver Un Jaguar La verdad que está precioso Y se vende Ah este Este lo vimos en la otra quedada ¿No? O sea que todavía El señor no lo ha vendido Este estaba en Almanza Este Almanza estaba Ahí está el número de teléfono A ver Si, si, si Lo querías llamar Lo habíamos publicitado La verdad que el que lo compre Si lleva una joya Eso sí Puro ahí duro Aquí tenemos una Renault 5 Versión normal Sin motor atrás De 5 puertas A ver Por ahí están los fans Mira Hola Bueno Saludaros a los fans Ellos son de aquí De Villena ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola ¿Qué bien? ¿Qué bien? Bien ¿Qué tal chicos? Me siento bien Eso que es De un De un día Que se hace en Villena De música ¿Ah sí? Sí Que todo el día Hacen música Por todas las calles De Villena Página web Instagram Y todo Sí Ah Hay que verlo Yo no sabía eso ¿Qué tal chicos? ¿Me gusta el motor? Sí Bueno ahora vamos a ir al Celica Para abrirlo Para que lo puedan Están despegando Bueno pues vamos para allá Ya nos volvemos Venga Ya que están aquí Vamos a darles A las llaves Ah las llaves Las tienes tú ¿No? Sí Vale Hay coches muy bonitos Sí Bueno es la Renault En Palma de Mallorca El parche A ver El parche Hamburguesa buenísima Oye pero Pero escucha la palabra Que chimba Eso es muy de Colonia Sí Este es de Colonia Bueno el parche Este es de Mallorca Sí Palma de Mallorca El que vino el otro día En la moto Guay Vale 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 ¿Ya la vieron la Renault 4 o no? Sí ya Dime Arthur Punto XD Venga a ver Lo cómodo que están acá La abuela Sabón va de primero Y España segundo Ah muy bien Bueno Bueno dales un saludo Arthur Son tus fans Aquí verás ¿Cómo están? Guau Arthur Y ahí está la abuela del motor Están estresados ahí Son los chilaos Con el calor Si aquí está fresco Sí 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 Mira Que bien lo tiene Bueno chicos Seguimos para allá Y ahora volvemos ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver el Celica Ahora volvemos Ahora volvemos Dicen que está ahí Está a tope Dicen que se ha entrado Por fuera Sí no Ahí fuera Ahí fuera instalado Ahí está el Celica Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está El famoso Celica Estuvo también en casa Puede ser Sí seguro Me sonaba tu cara Ahí está Celica Restaurado desde cero Ahí está Con toda la historia Del motor Desde que lo compramos Hace cuatro años Y el primer vídeo Que tuvo ya Completo Completo En el Ricardo Tormo En plena pandemia Estábamos solos Hicimos el review Del coche Y ahora pues Ya lo pueden ver Ahí Completo Ya va el piloto El piloto El mini Márquez pero no nos trae el azul si no el azul ese suena basura la verdad que son coches siente la derecha lila la verdad que este tag está precioso si la derecha solo a la derecha del 2 a la derecha del 2 eso es estamos logados dale jajaja ojo atrás jajaja ahora si jajaja jajaja lo traemos si no nos tocaría traerlos en trailer a todos bueno chicos voy a que les hago una foto aquí venga ya recuerdo a ver pónganse ahí eso ahí al canal eso ya al canal cuáles pasan las fotos igual se van a ver en el vídeo ahora van a pedir los whatsapps de los chicos porque este ya está casado estos son solteros jajaja si no la colombiana lo mata jajaja 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 aquí lo pone quiero decirle nuevo también se esconde este es el año 70 es que mira que bonito mira que relojes tan hermosos y manual que es lo que más mola de estos coches precioso y mira lo que dice ahí Indianapolis chaval precioso es una joya y sabes porque tienen atrás asientos que no siguen para nada pero tiene que tenerlo porque si no tienes asientos no se lo homologan y no pueden salir a la calle para poder venderlo a la calle tiene que tener eso mira escucha escucha la cola de pato mira me me gustó mucho el taxi lo viste ah si el de Barcelona versión mini cerraste el coche no? si ahora vamos a ver este y este color mate de este Volkswagen está precioso eh pero este me gustó mucho más bueno aquí lo pone mira chaval ahí jajajajajajaja a ver ah si? jajaja que fuerte ahora no cabe ni la maleta que bonito ponte ahí te hago una foto a ver ponte ponte una sonrisa ahí si señor si señor ¡Nos vamos! ¡Falbacete! ¡A comer! ¡Los ovahitos! Bueno, ¿qué más coches pertenece como por aquí? Este no lo habíamos visto nunca, este tampoco Este sí lo hemos visto en alguna quedada Es una preciosidad Tienen las luces amarillas, miren, qué bonito Precioso, ¿eh? ¿Y este? ¿Qué coche es? El Austin Healthy Sprite Qué lindo, ¿eh? Ahora tú dices que sí, a ver si se lo regalan Sí, sí Es un coche inglés, creo, no sé Perdóname mi ignorancia en este coche Pero se parece mucho al triunfo Es hermoso, ¿eh? Por el estilo inglés, ¿no? Creo yo Bueno, si quieres averiguarlo de una vez en el Google Y así vamos informando bien a la gente Y esta es una Volkswagen Volkswagen, en alemán Precioso también, ¿eh? Bueno, también damos un saludo aquí al Museo del Motor De Finestrad También que sí, ya está abierto Desde el primero de abril Le están dando caña Ayer estaban por ahí Ayer o hoy Estaban por ahí los de Los superdeportivos de Benidorm Fueron a visitarlos también Automóviles ya fue el primer día Fuimos invitados ahí Y esa que está por acá atrás Dando la ronda Está precioso, ¿eh? Este no te pongas a limpiarlo mucho Porque Por mucho que lo limpies Ya entra a pista Y ya queda hecho polvo otra vez Nunca mejor dicho Estaban Estaban antes de la crisis Antes de que llegue la pandemia Estaban en 25.000 euros Ahora han subido de precio Automáticamente A ver que son preciosos, ¿eh? Ahí está, el Frutas Caudete Eso me imagino que será Que ha venido aquí de quedada Porque Ya estos no se ven Y por aquí tenemos el Renault ¿Este que Renault es? Qué pintura tan bonita tiene ¿19 es este? Sí, el Renault 19 ¿Qué dice? ¿El 11 es el coche? Ese coche es de Inglés De Reino Unido Del 58 Y entre el 58 Y el 71 ¡Ostras! Pues sí tiene su Su historia, ¿eh? Mira, ese coche Viene cargado de cervezas ¡Todos para allá! Bueno Por aquí estamos la Seat Ese otro Volkswagen La verdad que hemos visto Muchos Volkswagen hoy, ¿eh? Pero estos están Impecables Sí, sí, sí Tienen un nombre Pero estos coches ¿Cómo es que les dicen? Ah, se me fue Y luego aquí está El dominguero Para allá, ¿no? Ajá Sí, sí Vamos por aquí Dándole un review Este que es un Mazda Miata, ¿no? Está precioso Otro Renault Turbo No Maxi Turbo No Maxi Turbo Lo viste, ¿no? Como cuando entró Menudo Y es un Seat Que se parece mucho Este también estaba En la Infa Estaba este Como dice en Colombia Uy, lo tengo repetido El GTEC Turbo Este está hermoso, ¿eh? Mira esas combinaciones Este creo que se lo hizo ArtWheel Si no estoy mal Vi esas llantas por ahí Así, igualitas Ahí No sé si fue Jorge Que las hizo Pero Este es Turbo también, ¿eh? Pero este tiene asientos Ese no tiene el motor atrás Es que otro ya Al Serviturbo Necesita más espacio Mira esto Qué bonito El tiempo, ¿eh? Y nos quieren Ojo Nos quieren dejar estos coches En casa metidos Porque no están pasando La ITV Por gases Han cambiado las máquinas En la ITV Y están regresando Un montón de coches En vez de apoyar No para todos los coches Sino para los coches Hombre, que tienen Un poquito de ¿Qué es? De sentido, ¿no? Como estos que salen A la exposición y todo Bueno, yo creo que El más pesado es ese Madre mía Menudo maquinones ¿Será que van a hacer Algo aquí más? La gente aquí dice Que cada vez que vienen Por aquí Hay cosas nuevas A ver si Hay un nuevo socio Miren qué bonito Este avar Miren qué precioso Desde aquí Desde el escorpión Está chuli, chuli Y aquí es para llevar El mercadona Todas las patatas A este no le ponen Nada acá atrás Miren qué bonito Permiso Demeto Ya nos saludamos Con el propietario De este coche Que es el que organiza La primera Que da Del año, ¿no? En Almanza El Almanza Tengan cuidado Con estos coches Estos coches Que son muy robables Miren qué bonito Aquí Precioso Lo que sonará Míralo Sí, sí, sí No, este suena muy bien Además Tiene unos caprovic Aquí Buenísimo Miren qué lindas ruedas Tienen Y el escorpión Que es el símbolo De esto Pues imagínense Ah, que quieren Que quieren que les haga Aquí una fotito Aquí Ahí está Y este Como dijo el chico Dice Oye, parece que lo pintaron A última hora Es un color La verdad Chulo, ¿eh? Nunca había visto Un color de ese En un coche Ajá, de la R4 Se nos cayó Venga, ponte ahí Te hago una fotito Cuidado Que vienen las avispas Ahí está el El dron Ahí nos mira Uno y otro ¿Dónde está el otro? Ah Y ya está el otro ¿Cuál se ve? ¿Qué color? A nosotros nos gusta Lo diferente Listo Sonríe, sonríe Sonríe, muchacho Listo Y ahí tenemos la tribuna No cabe un alma más En la tribuna Miren qué preciosidad este Qué bueno, ¿eh? Muy bien cuidado Lo tienen a punto Bueno, y este es el circuito, ¿no? ¿Vamos a probar Oscar Más tarde o qué? A tocar Y lo que mola De este circuito Algo original que tiene Que está ahí La discoteca En el centro Mientras los demás Se desmaran A toda leche Uno ahí está bailando Y este pasado De fiesta Pues a la pista Ese hombre ¿Qué es allá? A ver Los nuevos empleos del siglo XXI Empresarios de pijama Nómalos digitales Ah, claro Él les hace el video Después se los manda Para que lo tengan Ahí está Villena, chicos Ahí está Villena Voy a hacer un acercamiento Muy bonito sitio Muy bonito sitio Para desconectar Bueno, móvete, hombre Móvete, pues, hombre Aquí está un 318 Otro Mercedes Es un SVT Cobra Está preciosa también El Mustang Como huele A cuero esto Pero a cuero, cuero Está guapo este El color es hermoso Se parecen a las que salen En Need for Speed Uno es que compraras Germán Aunque Germán está esperando A ver qué pasa con las ITV Ahora mismo no se quiere Comprar nada Porque Ese está bueno Para llevar a Clint Zelda ¿Eh? A Petrar Mientras se aparca El Clint ya se desanime Dice, no, lleve para el cante No, no, no lo espero Aquí es cuando se escapa Terminator En la 2 Hombre, esto no es madera Esto ya es vinilo Pero le ponen madera Antes la gente le sacaba la madera Ahora la gente le simula la madera Porque estos coches son así Son conocidos por eso Bueno, y este creo que es En una restauración Este que está ahí Se lo van a restaurar Parece a los hobby que yo compro De los años 70 Están hechos polvo Miren qué bonito este Impecable está este Mira el volante Qué preciosidad, chaval Oye, el Fari La han contratado hoy En todos los coches Al Fari Qué bonito Y ese que coche es Un Opel Un Opel Calibra ¿Esto qué es? No sé Ahí está Ah, Mitsubishi Pero que Mitsubishi es A ver Mitsubishi Gordia Gordia Ni idea Pero esto lo tienen que dejar Impoluto Los repuestos de coches Difícil de conseguir Aquí en el Opel Calibra ¿Te gusta a ti? Es bonito Tiene un corte guapo Tiene un corte como el O el Salica O el Salica Sí Corte muy deportivo Bueno, por aquí Este está precioso Le voy a poner una fotito Está divino Divino de la muerte Vemos otro Y para allá Vamos para allá Que Le damos la vuelta Por un Mitsubishi Evo O no ¿Qué dices? ¿Que es Evo o no es Evo? Evo, sí Lancer Bonito El Seat Panda Por la culpa de tu falda Le pega el Seat Panda A ver Aquí están ya los Los de Rally A ver Que bonitos Grupo Clem El Renault 6 Opel Motors Otro Opel Aquí está el Opel El Opel que menos suena ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué pasa chaval? ¿Ya no suena? Ya suena el otro Ya suena este Todos suena pero homologados ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Aquí estamos otra vez con el canal ¿Y este de quién es tuyo? Sí, está muy bonito Ah, está muy bonito Es que cada día La ITU nos la pone difícil ¿Eh? Y las nuevas leyes De las tonterías Las tonterías Que se inventan Estamos aquí Cascados todos Bueno, y está el bonito El Opel La sigues conservando Bueno, el escape El final se lo has cambiado ¿No? No, línea entera Sí, línea entera ¡Wow! Madre Está bonito el Opel A ver cómo suena este Está calentando motores Sí, línea entera Raúl La sigues Привет No, línea entera Casi La sigues ¿Qué suena este A ver cómo suena este Cele Estálico ¿Qué suena esto? La sigues Querida ¿Qué suena esto? La sigues ¿Qué suena esto? Ahora bien, ¿eh? Rodeo bien. Los BMW. El de la Leti. El de Torrente. Aquí está. A ver qué dice aquí la peña. Peña San Mames. Para golpes. Opa. Que soy la Leti, dice el de Torrente. Qué bonito el BMW. Bueno, hay buen ambiente, hay buen ambiente. Pensaba que iba a venir menos coches, pero sí se llenó este. Qué bonito color de este. Y da, de Alicante. Toma ya. Esta bien, lo hemos visto en Sativa. Estaba en Sativa, ¿no? Este de la Leti. ¿Y el del Madrid? ¿Dónde está? ¡Mira! Bueno, pues. Y es un Skoda Auto. Son los coches más duros. Por eso la mayoría de los taxis son Skoda. Son buenos coches, ¿eh? ¿Skoda de dónde es? Antes que la cague. Checo, checo, checo. Duro ese coche, durísimo. Estás preparando aquí el palito para el circuito, ¿a qué sí? Agrabando un poquito aquí. El 360. Mi mujer está pensando en ponerme una así para vigilarme. Está bueno el 360. Esa es la que se ve el coche bien lejos, ¿no? Lo puede hacer como quiera. Está guay, está guay. Lo usó por primera vez el Danny Closs y les quedan los coches guapísimos. Así no tienes que andar con el brazo afuera, ¿sabes? Listo. Vamos a darle, vamos a darle. Aquí tenemos otra belleza. Este está precioso. Ay, que salgo yo en la foto. Bueno, pues nada. Este también tiene un buen escape. Le falta una buena... Como quieras. O te pones atrás en la Renault 4. No tienes que ir tú con el Celica. Ah, mira, llegó Cars. ¿Dónde está Rayo Macuy, chico? Aquí están los del club. De aquí de los... De los... De los BMW. Bonitos los tienen, ¿eh? Taller de Cerro. Taller de Cerro. El color guapo, ¿eh? Sí. Es del chico que me saludó allá. Ah, el del... Ah, Sergio. El del E36. Él es enamorado de este coche. Mira, mira este. Mira la pintura que tiene ese coche. Qué preciosidad, ¿eh? Miren, miren, miren cómo brilla. ¿La detallan? ¿La detallan o no la detallan? Mira. Precios. Ah, sí. Aquí le hacemos la foto para la Ball Race, ahí. Listo. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo espabila inversión? Y barra inversiones. Sí. 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 Qué chulo, ¿eh? Lindo los BMWs. Qué línea tienen los cabrones. Entonces van a la Ball Race también ahora. Allá nos veremos todos. Otro Renault por aquí. Peugeot. Peugeot, Peugeot. O sea, tú hubiera pasado. Mira, agarrado con cinta. Se caiga. Un diseño muy original. Son los que aparcamos en pleno centro de Madrid, sin problema. Está guay, ¿eh? Bueno, en Netflix, ahora mismo está la serie del señor Enrico Piazio. Buenísima, ¿eh? Me gustó la historia. Ahí está. Cuando recién sacó su primer Piazio. Me imagino que es una Piazio, ¿no? Primero se hizo famoso porque la moto, pues, se podía sentar a una mujer sin necesidad de abrir las piernas y no sentarse correctamente. Creo que es un Piazio. Creo que es un Piazio, no sé. O una versión es parecida al Piazio. No, esta está mejorada. Bueno, no está mal. Y aquí están las motos. Y aquí está la Land Rover. La que andaba por África, por Colombia, por todo lado, metida. Y aquí está uno de los coches más difíciles de encontrar en esta versión. El descapotable. Mira, José, cómo está el Fura, ¿eh? Este coche es muy querido, el Fura, ¿eh? El Seat Fura, que lo tienen allá en tramos valencianos en el club. La verdad es que está muy chulo. ¿Qué tal los motitos? Che. A ver cuál te gusta a vos. Seguro que le gustan las de Samanigo, Nariño. Las que andaban por allá en el cafetal. Esta. Recogiendo chiquillas en una osa. Esta marca creo que nos llevó allá, ¿eh? Allá era en todas las Yamaha, Kawasaki. Mira el piñón que tiene aquí. Madre mía. ¡Uf! Qué bonita, ¿eh? Y el color está muy chulo. Y esta, mira, con su pintura original, creo. Las dos, las dos están guapas. Sí, sí, están bonitas las dos. No soy mucho de motos, pero la verdad que son hermosas. Bueno, a mí me encantaría andar de moto, lo que pasa es que casi me quedo sin pierna una vez. La de Ovo es que está en la Guerra Mundial. Así que lo dijo el dueño, ¿eh? Sí, de las que están ahí en el museo de... que tenemos que ir a comer allá, al museo del motor ahí en Guadalés. No ha sido, ¿no? Sí. ¿A Guadalés? ¿Al museo del motor? ¿A cuál? A Guadalés. ¿A Guadalés? No ha sido. No me mintás. Sí, pero no. Ha pasado bajito y sale el museo. Precioso, ¿eh? Hay mucha moto, claro. Bueno, por ahí está el circuito. Ahora vas a verlo. La PUSH. Bueno, ya saben. Perdón. Y seguimos. Mira este Citroën. El Pórtico. Guau, esto sí. Tiene estos años. Mira. Para cuando te lleves a tu jefe y digas... Este es un Citroën 8 Familiar. Madre. Para la época, muy bien, ¿eh? Estos son preciosos, estos Renault. Algún día me compraré uno de estos. Me encanta. Pero a ver si me consigo un Turbo. Y si me dejan andar con ella en la calle. Porque si no me dejan andar en la calle, me toca ponerlo en el salón. Y esta es una restauración. Una restauración la bestia, ¿eh? Bestia, bestia. Lindo está, lindo. Mucha gente que trabaja muy bien los coches aquí, ¿eh? Cuéntame, chiquillo. La poder música, el comercial, mira. De aquella época. ¿De este? De este, Citroën. Comprate en Citroën. Llegarás más allá de Benidorm. Con tu familia. Y si eres árabe, a Marruecos. Y si tienes calor, abre las costas. ¿Es el nuevo? Sí, el nuevo, sí. Bueno. Este. Ese sí. No, tampoco. Es familiar, chaval. Bueno, mientras encuentra el video que es, vamos a avanzar. Miren del espejo. Qué guapo, ¿eh? Bueno, seguimos, 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 seguimos. Menos que coches. Este es, mira. No vemos nada con el sol. Mira, mira, mira. Este es. Ahí, ahí. A ese sí. Es bonito, ¿eh? Este sí es. Tiene automóvil. Tiene automóvil. Rentamos coches del pasado. Y si te han tirado, vamos con el furgón a recogerte. En la R4. De Barcelona, ¿eh? Y estamos ahí. Y es real. Y es real. Listo. Seguimos, seguimos. Que no llegamos. Bueno, hasta aquí llegan los coches de esta sección, ¿no? Vamos a entrevistar a... Seguro se nos quedaría alguno. ¿Y este qué pasó, Germán? ¿Por qué lo rayaste tanto? No, parcero. ¿Qué le pasó? Le echaste mucha papa. Esto no va a restaurar, porque esto hay que darle una restaurada. Este hay dos caballos. La verdad que está bonito. Le han pegado un piñazo ahí. Para andar mirando la raja de tu palda. No, 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 porque eso no funciona. No, esta gente aquí. No se quedaría. No, esto es de esta hora un poco. Ay, ay, ay. Bueno. Por aquí están los Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Hot Wheels. Turbo Racing. A ver, ¿qué más hay por aquí? Hay camionetas. Mira, estas son de las dos ediciones anteriores que hay coches que todavía no hemos... La mayoría los hemos traído. Estos no los compramos. Estos los tenemos ya. ¿Ya tenías unas cosas de aquí? Ya, ya, ya lo pagué. Gracias por recordármelo. Este es un estilo dragster. Y aquí la todoterreno. Yo he venido y estamos haciendo el vídeo. El vídeo ahora mismo. ¿Quieres salir en el vídeo? ¿Cómo? ¿Quieres salir? Ahí aquí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal que me quito la cerveza? ¿Qué tal, Miguel? A ver, cuéntanos cómo va tu negocio. ¿Desde cuándo comenzaste con esto? Uy, pues esto ya llevamos, por lo menos en los coches, 11 años. 11 o 12 años. Empezamos en el 2011 con las ferias de clásicos, porque nosotros nos dedicamos lo que más a las ferias de los coches clásicos. Y descatalogados, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con el género francés, el género español descatalogado y el género de particulares, que compramos también género, también aquí en España. Y nada, y trabajamos por la feria de los coches clásicos. Bueno, eres amigo de José, de Tombola Toys, los de Albatoys, de Miami-Bellafuerto, o sea que aquí ya vamos conociendo a toda la pandilla, ¿no? Al pintor. Pues hombre, estamos metidos con las clásicas de coches, con todos, y nos conocemos todos. Atiéndelo, 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 que se te va el dinero. Escúchame. Bueno, bueno. Quintelos ensos vamos haciendo aquí. Quintelos hace dinerito, miren lo que hay por aquí. Ey, chips, poncharelo, poncharelo, aquí está el poncharelo. Cuando el niño vio estaba pobre nos traía estos cochecitos, pero este creo que vale más, ¿eh? Que de lo que parece. No, 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 hay muchos ponches por aquí. Y luego tienes coches de rally también. Ay, mira la Toyota. Sepárame esta, que esta es la de Colombia, toma. Sepárame, sepáame. Este es muy bonito. Sí, sí, en Colombia es para llevar café y la patata. Miren qué colores tan preciosos. Somos amigos, hombre, somos amigos de todos. Hacemos ferias por todos los sitios. Sí, nos llevamos este también, el de Fernando Alonso, porque ya quedan poquitos. Este es muy bonito. Este es un coche que se está vendiendo mucho, sobre todo por internet. Y bueno, en las ferias también. El que fue campeón Fernando Alonso del 2005. 2005, sí. Bueno, dos veces campeón, ¿no? Con el reloj fue dos veces campeón. Sí, este, el 2005. Bueno, bueno. Y Fernando Alonso tenemos coches del 2012, del 2013. Tenemos el Alpine del 2021. Que ya me lo llevé yo. Sí, el 2022 también ha salido el coche de Fernando Alonso. Y el Alpine, el Aston Martin no ha salido, pues porque todavía no tiene la patente. No, no lo llevas. Bueno, ya me llevé aquí una buena tanda. Oye, los precios están muy bien, por cierto, Miguel. Tampoco estás exagerando. ¿Es consciente de que hay inflación? Estamos siempre en un precio que yo creo que es razonable. De todas las maneras, siempre todo es discutible. Bueno, ¿y por dónde se te puede encontrar? Aparte del físico, ¿dónde estás online? ¿En qué parte estás? Nosotros estamos en Guadalapoz. Y aparte estamos en el Facebook, en Miniaturas Alvacete. ¿Y apareces en Guadalapoz con Miguel C. Miguel C. ¿Y tu teléfono cuál es? Dilo, di una vez. 649-80-24-67. Apunta, apunta. A ver, dame una tarjeta para ponerle aquí la foto. 649-80-24-67. Este no lo tiene ahí. Este nunca se puso a dieta, ¿eh? Siempre está igual. Aquí está, miren, para que lo vean. Ahora que atiende, que haga dinero, que haga dinero. Aquí hacemos propaganda. Miguel Charco Jiménez. Antigüedades, compra, venta de teja antigua y coleccionismo y de miniatura. O sea que todo lo que sea colección, esto al final, señores, se convierte en dinero, ¿eh? Aunque no lo crean. Esto es dinerillo en el futuro. Y lo bueno es que cuando se compra cosas descatalogadas, por ejemplo, estos cochecitos, aunque los quieras encontrar por ahí, ya no están. Yo me llevé uno de estos, pero en versión mucho más grande. Preciosos, ¿eh? Este es el culé va. Y si estás mal del calcio, le he hecho el culé va. Aquí no van las cámaras, va la vaca adentro. Si en este camión, si compras en este camión y adentro no lo va la vaca, el camión es falso. Bueno, también tenemos aquí llaveros. La verdad que están muy chulos. Oye, parece una tontería, pero conseguir un llavero es súper difícil, ¿eh? En Guadalapó ya casi no existen. Pero estos ya, o los coges en físico. Esos llaveros son tipo antiguos, ¿eh? Sí, sí, sí. Son de llaveros, hombre, que no digo que tengan 30 años, pero 10 años o 15 años ya los tienen, ¿eh? Parece un chupete de un niño. Sí. Bueno, y cositas y cositas. Te puedes volver loco. Hasta Batman está por aquí escondido. Aquí hay de todo. Un poquito de cada y, bueno, y aquí tenemos cuatro cosas. Y lo que más te piden? Ahora mismo lo que más me piden es Fernando Alonso. Fernando Alonso, claro. Son los coches de Fernando Alonso. Ya estamos en la época del raser, del mágico. Correctamente. Luego también me piden mucho rallies. Porque nosotros trabajamos mucho en el norte de España. Sobre todo Bilbao, Vigo y todo eso. Y el rally, pues, nos vendemos mucho de todo eso. Ahora vamos a Portugal, el mes que viene. Algo que interesante muestra, ¿no? Lo de los vinitrenes, que eso no lo había visto en mi vida, ¿eh? Pues esto son cosas, unas ediciones, que nosotros las vendemos a 10 euros. Son súper baratas. Son nuevas, de estrena. Mira, qué bonito. Esto es lo de... A ver, este es en micado. Esto es una locomotora española. De hace... No sé si es de 1900. No me acuerdo el año de esta locomotora. Pero esto se escala 1,2. 1,220. Lleva sus vagones. Lleva su vía. Son estáticos, que significa que son quietos, que no se mueven. Y están en 10 euros. Sí, son para exposición. Y además vienen con librito, ¿no? Mira, puede estar en el Express. Sí, este es en micado español. Como dijo mi hijo. No es ese el que empuja al DeLorean. Mira, y este es el Orient Express. Este es el famoso Orient Express. Y ese es el... Tiene su libro de cómo era el tren antiguamente. Y su historia del tren. Qué bonito. El que no lo entiende. Mira qué bonito es. Y sale en 10 euros. Que por culpa este te puedes volver un adicto del tren, ¿eh? Mira qué bonito es. No, tren ese hay mucha adicción a todo esto. Sí, hay gente que viaja a Alemania, a Rusia, a las calles del tren. Este es el famoso Orient Express. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabes? Ya te digo. Y es la maqueta esta, con sus dos vagones, su locomotora, su vagón de carbón que llevaban y su estuche. Está muy bien. Y por solo... 10 euros. 10 euros. Muy bueno. Listo, listo. Bueno, como estamos en crisis, por favor, llevar el del butano que nos va a sacar de... Eso sale en 10 euros, mírate. 10 euros. Una pieza de salvar. Puti, no te necesitamos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el de Vettel también, del 2013, ¿no? Sí, sí. Todavía no tiene la cabina ni nada. O sea, mátate cuando quieras. Estos coches de 1.24 son coches que han salido en Italia, no han salido en España. Sí. Y es una edición que se está trayendo mucho para España y el resto del mundo. Porque esto en Internet ahora mismo se está comercializando mucho. Y solamente ha salido en Italia. Es que cuando lo despertaron en el mundo online se ha despertado todo el coleccionismo y todo. Sí, aquí en España el coleccionismo lo ha movido mucho. La editorial Salvat y Altaya, Planeta de Agostini. Porque antes todo esto estaba muy parado. No había colecciones en España y empezaron a salir y todo esto se ha movido mucho. Y la gente pues ha habido mucho coleccionista. Y coleccionista que ya está a punto de palmarla, que ha dicho voy a vender mi colección. El coleccionista nunca acabará. Habrán unos, otros venderán, pero otros surgirán. Y esto es... Los nietos, los primos, compran las colecciones de su abuelo y se las traen o las comienzan a recambiar. Y algunos las venden. Y algunos, sí. El que no entiende nada, la vende. Los venden. Es el peor. Mira, una pieza bonita. El Titanic y el Ciudad de Nueva York. Sí, sí, sí. Bueno, es de la película, porque de la versión real dicen que este es el falso, ¿no? El que se hundió fue otro. Pero está precioso, ¿eh? Sí, esto es en una edición que salió en Francia, de la editorial Atlas. Y muy bonitos los dos. Vale, vale. Esto lo edita Atlas en Francia, que es, bueno, como si fuera Planeta Agostini, porque allí las editoriales son otros nombres diferentes aquí. ¿Cómo se llama esta marca de coches que traen franceses? Esto, por ejemplo, lo de los rallies es Salvar. Y esto es Leo Model. Leo Model es una editorial o una marca en Italia. Y esto es de Salvar, que se editó aquí en España, esta colección. Esto es Rally Collection. Precioso, ¿eh? Pero en 1.24. ¿El qué? Que está delante, el grupo 2, ¿no? Aquí está el fuego. ¿Es el fuego, no? Sí. El Sierra, que se lo conoce por su alerón atrás. El Món, de Red Bull. ¿Qué más ves por ahí, señor? Bueno, ¿y cuál es tu coche de tus sueños? Aquí hablando de YouTube. Quiero un Silvia, un Nissan Silvia. Es que él se atoja de lo que no hay. Tan difícil de encontrarlo, Silvia, ¿eh? Mira, qué preciosidad, ¿eh? ¡Buah! A mí estos coches me vuelven loco. Allá está. Yo soy el YouTuber. Yo lo regalo, ¿eh? Y lo vivo, está en promoción. 10.000 likes y cojan lo que quieran. Bueno. El de los helados. Miren, aquí está el... Hay mucha cosa, ¿eh? Qué preciosidad, ¿eh? Yo por mí me pongo un chalet como... ¿Sabías que Pagani... No, o sea... Germán, ¿sabías que Pagani su... ¿Qué? Su mansión la llenó de cosas de coleccionismo. De su propia marca, claro. Bueno. Miren qué bonito este. Y este fue uno de los que... Este compitió con... Bueno, era compañero en la carrera del 76 con Fangio. El coche de Fórmula 1 de seis ruedas. Lo que pasa es que lo quitaron, primero, porque para cambiarse ruedas, pues ya saben que es más difícil que cambiar cuatro, ¿no? Y segundo, porque no era... Para construirlo no era tan fácil. Entonces, al final dicen que cogí unas curvas de miedo, buenísimo, pero no era muy viable a la hora de competir. O sea que es un bonito recuerdo de la Fórmula 1. Y este fue uno de los primeros que creo que uno de estos fue de Schumacher. Ah, sí, de Schumacher de 95. Un año antes de graduarme del colegio. Porque perdí un año, por vago. Por volarme de clase. Y no precisamente a ver coches. Está precioso, ¿eh? Lindo, lindo. Bueno, yo creo que estos dos me los llevo, que son historia. Historia patria. Esto no hay. Esto me los llevo, ¿eh? No los veo más, son míos. Pues no me gusta volver aquí, ¿eh? Bueno. ¿Y alguna vez se subieron ustedes en estos autobús? Pues yo sí. Todavía de Florida a Cali se van estos. Entonces me decía mi exnovio, me decía, oye, ¿y cómo se pone el aire? Le digo, muy fácil. Abre la ventana y saca la cabeza. Es que de allá no habían, no habían, ¿qué es? No habían aire acondicionado. Y no lo querían poner tampoco porque consumía mucha gasolina. ¿Vale? Bueno, pues nada. Ahora volveremos a apagar esto. Siga, siga, caballero. ¿Algo más por ahí? ¿Tú eras fan de los chips? ¿Del poncharelo? Sí. Que nunca disparaban, nunca mataban a nadie. Y si disparaban, nunca había bales, nunca había sangre. Este color está precioso, ¿eh? Tiene para tu Silvia, pone ese color, ¿qué te parece? Y este, el Dodge Challenger. Es que los antiguos son, aunque el nuevo es muy parecido, ¿eh? Pero nada que ver con ese sonido de carburación. Bueno, nosotros somos enamorados de los coches antiguos, ¿no? Este, que es el de Claire. De Ferrari. La verdad que el diseño es buenísimo. Lo que pasa es que los Ferraris están en mala temporada últimamente. Bueno, pues ahí están, ahí están. Y estos son los que corrió Fangio. Ah, sí, mira, el de Fangio es este. ¡Miguelito! Guárdamelo, che, ¿qué es de Fangio? Y este es del señor Robert Kubica, que es muy parecido al de Montoya, pero el de Montoya, ya saben que es el de Montoya. Estos son los Mini, que ya tenemos la copia nosotros. Este creo que es el Lotus, que está acá abajo, a ver, vamos a ver. Sí, el Lotus, miren. ¡Ay, qué hermosura, madre mía! ¡Madre, madre! Toma este también. Ya que estamos aquí. Y el Lucky Strike, pero sin Lucky Strike. Están hermosos, ¿eh? La verdad que hay coches que... Bueno, pues nos vamos para allá. ¿Este cuál es? A ver. Ah, este ya creo que lo tengo. No sé si es más grande. Bueno, Germancito, seguimos. ¿Cuántos coches tienes tú, Hot Wheels? ¿Hot Wheels? Sí. Mi hijo como 250, cuento una vez, pero hay más. Yo tengo en un cajón, con un cajón, varios cajones. Tengo como 200. En la cajita. Bueno, últimamente voy a... ¿Cómo se llama? Esta tienda, la que ponen a un euro. Bueno, ahora vale un euro. En Teddy. En Teddy. Nos peleamos, ¿no? Los niños, los grandes. El tío ahí mirando, le digo, perdona, le digo, la caja está dañada. Le digo, sí, está dañada, no sirve. ¡Fum! Me lo llevo. Y era el único que le da. Yo lo que quiero es el pote. Pues sí. Bueno, ¿y tú eres de Villena? Yo soy de Yecla. ¿De Yecla? Ah, pues un día vamos a ir a Yecla, porque hay muchos consejos de clase y como que me han invitado por allá. A ver si le das tu WhatsApp y nos vemos en Yecla. Yo le voy a hacer, no sé si es un largo, un comercio. Vale. Sí, sí, un señor me dijo que vaya para allá, como tenemos ahí varios coches. No, como sueltan carteles. Listo, listo. Pues estamos en el WhatsApp, él nos invita por ahí a dar una vuelta y si tienes pisos baratos en Yecla de algún amigo tuyo, nos dices. Con ratas, con carachas, terceros en el sensor de igual. Estamos buscando para comprar y reformar y alquilar. Tengo chungo, pero sí se puede, mira. No hay alquileres tampoco en Yecla. Entonces, si nos ayuda, vamos para allá, ¿eh? Y así vamos a captar en los coches guapos. Sí, sí, doctor. Bueno, pues nada, chicos, voy para allá a la salida. Bueno, vamos por aquí. Ahora vuelvo, ¿eh, Miguel? No me lo vendas. Aquí está el Lamborghini. Lamborghini. La verdad que hay bonitos tractores, ¿eh? Miren. Preciosos, ¿eh? Se ven delicaditos aquí. Hay uno por aquí, como este, que está por allá, el Opel Manta. La verdad que es una chulería de coche. Muy bonito, muy bonito. Mira este graphing de este coche. La verdad que está chulo. Y este es un... Ferrari 430, escudería. Qué bonito, ¿eh? Tiene como una simulación al... No, tiene, no. Es como la de Valentino Rossi. Precioso. Sí. Valentino Rossi, que lo condujo, pero ¿en qué carrera estaría? En algún evento, ¿no? Mira este coche de raro. ¿Cuándo corrió esto? ¿Cuándo corrió...? Es que Valentino, si Valentino está... Eso recientemente, ¿eh? Pero en la... En la que va ahora a la Volvo, a la Volvo, en la Vol Race, ¿no? Sí, claro. ¿Pero estaba así? Sí, sí, igual. Pero el tío anda en un audio ahora. Qué bonito, ¿no? Sí. Precioso. Pero me lo llevo también. ¿Vos lo paga este de Valentino? ¿Qué no había visto? Pues la R4, la Renault, también. Ay, perdón. En la Volvo Race, Valentino viene a correr, ¿o sabes? Sí, lo he visto ya dos veces. Yo también. Pasa que no gana. Ya ganará, ya ganará. Pues en una carrera, tío, fundió el coche, ¿sabes? Ahí quedó en Valencia el año pasado. Sí, sí, justo estaba yo ahí. Lo fundió. Bueno, pues más no hay por aquí y nos vamos hacia afuera. Bueno, voy para afuera, ¿eh? Ya vengo. Bueno, pues aquí se acaba el... el... el parking. Y ahora nos van a invitar a que pasemos al circuito para hacernos fotos y todo en los coches, ¿no? Vamos a ver cómo queda todo. Bueno, por afuera también habrá algún coche importante. A ver, hay un Opel de los pocos que se ven. El blanco. Precioso, ¿eh? Démosle protagonismo. Toma ya, fotito. No me acuerdo cómo se llama este Opel. Este lo tienen precioso, ¿eh? Lindo. Ancho se ve de color blanco. Bueno. La verdad que está... Está bien para grabar porque no calienta el móvil. Porque cuando... se pone brusco el sol. Miren, aquí están las... las motos. Miren esta preciosidad. Qué color tan lindo, ¿eh? Bueno, pues a ver si vamos a la volrace con los hélicas otra vez. Ahí está un Honda, miren. Súper cuidado. Se fue ya. Qué bonito. Aquí las motos. Y aquí los demás coches. Algunos se han ido ya. Gente que madrugó mucho. Como nosotros. El Seat 127 Sport. Esta locura. Bella. Miren el símbolo que tiene aquí. Wow. Qué bonito. DMV. Estos coches son una pasada. Lo... Lo bonito que es conducir un coche de estos, ¿eh? Suavecitos. Parece que son duros y tal, ¿no? Y el motor le suena súper guay. O sea, son súper silenciosos. Miren este Abarth. La pasada. Miren qué linda trasera. Y este. Ay, pero esta es una belleza. Los italianos, la verdad, para los coches son la leche. Bueno, espero que el año que viene pues reventemos esto. A ver si tenemos un nuevo coche para el año que viene. Miren qué bonito. Ay, estoy enamorado de un coche de estos, ¿eh? Ay, son hermosos. Lindos, lindos. Aunque no sea turbo, me da igual. Conta qué pasa el ITU, ¿eh? Y aquí está el coche más... Más... ¿Qué es? Más cómodo. El más avanzado de su época. Tiene un montón de historias este coche. Hasta tiene luces de bienvenida. Lo ven atrás, en la esquina. Cuando abre la puerta te da la bienvenida y te las ilumina. Miren, aquí tienen los... Los... ¿Qué es los...? Ay, no fue el nombre. Los direccionales. Miren. El DS21. Inyección electrónica. Imaginen. De esa época ya tenía inyección electrónica. ¿Y cómo se cambia la rueda? Pues quitas esta de aquí, sale la tapa y le cambias la rueda. O sea, súper fácil, ¿eh? Más rápido imposible. Cualquiera piensa que dice madre mía va a cambiar la rueda de este coche. Pues no. Es súper fácil. Quizás sea 600. Qué lindo, ¿sí? A mí me enamora todo esto. Soy un apasionado del motor. Y mira que en mi entorno, en mi familia, pues no. O sea, el coche normal de toda la vida, los coches de casa, de la familia, de los tíos que dicen ay, qué bonito coche. Pero nunca me decanté por tener toda esta belleza, ¿no? Mira, aquí hay otro de color entre vino tinto. Y aquí la entrada. Ahí está. Gas 74. Gas. 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 Ah, el de la reina Isabel. Se me perdió. ¿Dónde anda ese? Bueno, de aquí este onda. Está precioso. Al final lo dejaron aquí estacionado. Se llenó esto, ¿eh? Se llenó, se llenó, pero a tope. ¿Qué tal? Qué bonito está, ¿eh? Esto es una máquina. Hermoso. El Honda Prelude 2.0. ¿Está repintado? No, hombre. He pintado alguna pieza pero por los golpecitos de las puertas. Qué hermoso está el coche, madre mía. Y mira qué tapicería tan fina. La de casa. Sí, sí, sí. Esta es durísima. Te cuida porque tú para que veas tú el suplicadero que tiene. Un acierto con el color de las llantas. Ah, wow. Perdona, ¿eh? Sí. Qué bonito. ¿Y así viene? ¿La cuál? Sí, parece los nuevos. Tiene 27 años. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Desde tú, hace 27 años esto era, pues... Y de noche tenía que verse una cosa. Y si de día se ve... Claro, se ve una pasada. ¿Y esto sale esto también? ¿El qué? El techo. Ah, toma ya. Miren, ahí está. A los que no me creen. Sí. Ah, está bonito. ¿De dónde vienes? De Elche. Ah, de Elche. Ah, está muy bonito. No he entrado adentro, no me he apuntado. No, y está a tope, ¿eh? Sí, sí. Te bajaron la tarjetita, a ver si en la próxima quedada nos vemos. Sí. Yo tengo también dos Toyota Seli, que ahora me mandas un guay y te mando los míos. ¿Cuáles son? Ahí estoy. ¿Por dónde hacéis? Nos tenemos la oficina en Alicante, pero siempre estamos por todos lados. Sí, yo no creo que estoy pertenece a Alicante. ¿Ah, sí? Sí, mira, ahora está, que me iba para abajo. He venido, pero mal escrito los compañeros que están en La Romana. Ah, en La Romana. Mal escrito, Deportivo Clásico, ¿no ves? Ahí te puedo enseñar, mira. Ahí vamos a ver los coches. A ver. Espera, un segundito. Te voy a poner el video que me ha mandado este. ¿Cuál es? El primero, este. Este. A ver, veámoslo. Estos son del grupo nuestro. No sé si se ve por la... Sí, se ve, se ve. ¿Qué ponemos en este lado? Se ve, se ve. Bueno, igual nos veremos, ¿eh? Porque yo siempre voy a todas las quedadas de aquí. Por el Cold War, luego hay un Delta Integral, ahí hay bueno, bueno, un Manta, ahí hay bueno... Pero este es difícil de ver este. Este hay pocos. Muy poquitos. Hay pocos. Por eso cuando lo vi, dije, ¿y este dónde salió? Yo lo tengo... Mira este, wow. Sí, el Cold War. Y luego el de atrás. Este era del grupo 3, ¿no? Sí, del grupo nuestro. El Cold War, sí. Estos eran bestias. Los quitaron porque eran demasiado bestias. Este es una pasada, este. Qué bonito. Ahora nos vamos para allí, para juntarnos con él. Ah, bueno, bueno. Pues me mandas un WhatsApp y en la próxima voy por yo. Me voy porque tengo la Renault 4, el Z3, tengo dos Toyota Sely que se siga el Rally. Sí, sí, sí. Te van a gustar, ¿eh? Cuando los veas. No, yo soy amante de... Yo soy amante de los... Bueno, de ahí viene otro, el Honda... El C-Cerrequi. El C-Rex, sí. Muy bonito está. Bueno, caballero, ¿vale su nombre? Gracias, Juan Carlos. Yo soy Jimmy, yo soy YouTuber, ahora te mando el vídeo al WhatsApp para que lo veas, ¿vale? Bueno, hasta luego. Chao. Qué bonito, ¿eh? Ahí están los japoneses. Ahí va a salir. Ahí lo va a sacar, ¿no? Ahí va a salir, ¿eh? ¡Vamos allá! Los coches que ya no se ven. A ver si la YouTube no se pone muy jodida para el año que viene y nos van a dejar descansando en casa con estos coches. Bueno, chicos, pues eso es todo. Nos vamos adentro a la... por la cafetería para que vean un poquito el circuito y terminamos el vídeo porque ahora toca ir al circuito con los coches, ¿vale? Bueno, la verdad que ha sido todo un éxito. Regresaremos el año que viene apoyaremos a todo este tipo de eventos porque la verdad da gusto, ¿no? Da gusto ver que la gente siempre está siendo partícipe de todas estas cosas. Ahí están las motos. Bueno, vamos afuera, ¿no? Que está mucho más chulo. O sea que, ya saben, en Villena, el kilómetro 1 yendo para Yecla pueden venir para acá y si tienen mucha sed aquí vienen y se toman una buena cerveza fría. Bueno, pues vamos a entrar y la verdad que tiene aquí para aparcar las bicicletas una buena terraza. Aquí estamos de nuevo. Esta puerta se abre sola. Ábrete, César. Bienvenidos, chicos. Y vamos para allá, para el fondo. Esta es la cafetería. La verdad que la cafetería es muy bonita, muy grande. Por aquí hay una moto también. Vamos a verla. Aquí estamos. Miren qué preciosidad. ¡Wow! Ahí están las... El evento, el evento del motor. Bueno, vamos para allá al circuito. ¡Wow! ¡Wow! Ahí tenemos la Insa, si no me equivoco. ¡Ostras! El papel ese viene, el coche. ¡Oh! En la próxima curva se le va el papel. A ver, vamos a ver. ¡Soplen, soplen! ¡Soplen, que el coche lleva el papel! ¡Qué fuerte, tío! A ver, a ver si se lo zapa ahí. ¡No! ¡Qué fuerte! Bueno, ya veremos, si se afó o no se afó. Bueno. Aquí estamos ya en el circuito. A ver, Francisco, mira lo que te espera aquí. Qué circuito tan cerca de Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene el número de Valentino Rossi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí viene la que hace caballitos ¡Con el mono de Camer! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma ya, el del Corsa. Un aplauso, a la Santander. Un aplauso, a ver si va el 104 o el 105. Que lo tenemos nosotros, a ver, a ver si sale. Venga, crucen los dedos. Crucen los dedos, 104, 103. Ostras, se fue muy arriba. Se fue para arriba, se fue para arriba. Bueno, pues muchas gracias a todos para este uno. Un aplauso. El último, ¿no? Sí, el último. Vamos a dar. El último. ¡Agancha con el último! Venga. El último. Para mí. Sí. Bueno, listo. Pues vamos por acá. Y vamos a ver un poquito la... Que no nos tocó nada. Pero bueno, lo importante es participar, ¿eh? Ayudar. ¡Eh! ¡Felicitaciones, chaval! ¡Felicitaciones, eh! ¡Felicitaciones, eh! Bueno, bueno. Así sigue el año, ¿eh? Bueno, pero... Esto es la discoteca. Allá está en la... La barra. La barra, ahora va. Ahora van a salir los coches y nos van a hacer fotitos. ¿Vale? Sí. Bueno, como pueden ver, muy bonito lugar. Para venir los viernes, sábados. Y averiguaremos todo. Bueno, chicos, pues aquí está. East Garden 74, gas 76. Está muy bonito todo, ¿eh? Bueno, todo esto, pues, al final... Ahora nos toca ir a... ¿Qué es? A encender los coches. Bueno, señores, pues gracias por todo. Nos vamos hacia allá. Recuerden, estamos en Villena. A un kilómetro... Están en la carretera de Villena. Aquí hay un kilómetro. Yendo para Yecla. Y ya saben, si tienes algún club, algún evento importante, que esté cerca de Alicante en estos momentos, porque estamos a punta de trabajo en Inmóvilis. Pero para Automóvilis siempre tenemos tiempo. Que no sea tan, 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 tan lejos. Digo tan, 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 porque está la música ahí y no quiero que me coja el copyright. Bueno, igual lo vamos a editar un poquito. Y listo, ¿vale? Vamos a sacar lo más importante. Bueno, pues eso es todo. Ya se repartieron los premios. Y vamos a subir por aquí. Y ahora no hay nadie en el circuito. Más tarde a ver si hacemos una vueltecilla en el kart. ¿Vale? Vamos en vivo y en directo hasta allá, hasta el final. Y vamos a saludar a ver cómo van los... ¿Cómo van los, qué es? Los visitantes del R4. ¿Vale? Bueno, nos vemos chicos. Gracias por seguirnos. Bueno. Teléfono 697-522-160. Si alguien quiere esta camiseta, me escribe por privado. Y si este video llega a más de las 10,000 suscripciones, 10,000 suscripciones, haremos un sorteo para la gente que se suscriba. ¿Vale? Y regalaremos camisetas, llaveros, gorras, lo que tengamos por ahí. ¿Vale? Bueno, pues sí, más gracias a todos. Bueno, pues sí, más gracias a todos. Claro que sí. Bueno, señores, hasta la próxima. Chao, chao. Desde Villena. ¡Veanos! ¡Veanos!